Hola amigos de Colombian Truckers, aquí desde el puerto de Tacoma tratando de mostrarles Bueno, mostrándoles aquí como se cargan los contenedores en este puerto de Tacoma Un poco diferente al típico sistema de grúa grande, como la que hay allá al fondo, que es la de los barcos Este es un sistema un poquito diferente y me pareció chévere mostrarles los carritos que utilizan acá Para cargar y descargar los contenedores Un saludo a todos los Colombian Truckers De aquí de la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington, Estados Unidos Un abrazo